Renan Patricio Sánchez Gajardo Renan Patricio Sánchez Gajardo, más conocido como Patricio Renan, falleció este sábado en la mañana en su casa, acompañado por sus familiares. Tenía 77 años. El cantante fue uno de los exponentes más reconocidos de la música popular chilena de fines de la década de los 60s y comienzos de los 70. Gracias a éxitos como Son Recuerdos, Por Amor y Culpable, que lo llevarán a salir de gira por el extranjero, ganar la gaveta de plata en el Festival de Viña en 1972 y convertirse en uno de los referentes de la última época de la nueva ola. La noticia fue confirmada esta mañana por el cantante Wildo, quien detalló que Renan, desgraciadamente, Patricio venía hace tiempo con problemas delicados de salud y el miércoles recién pasado había recibido la extrema unción, según contó a Radio Imagina. Nacido en Concepción y criado en Penco, el artista se instaló en Santiago en 1965 y participó en diversos concursos radiales. Tiempo después fue amadrinado musicalmente por la cantante Cecilia Pantoja, quien lo presentó al sello Emmy, con el que grabó Son Recuerdos de Cecilia y su primer disco en 1966. Tras una discografía de cerca de 10 títulos y algunas giras al extranjero en los años 70, Patricio Renan reapareció en las escenas a comienzos del siglo como parte del programa Rojo VIP. Lamentamos mucho la muerte de Patricio Renan y enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.